Hace unas semanas nos enterábamos del ingreso hospitalario de Quique San Francisco en el Hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral severa, una información que publicaba la revista 10 minutos en exclusiva y que nos dejaba muy preocupados por el estado de salud del humorista, que tantas horas nos ha dado de entretenimiento y risa en televisión. Pues hoy hemos conocido que el actor, con 65 años, ha fallecido tras no superar estos problemas de salud por los que fue ingresado. El primer medio que ha podido confirmar esta noticia ha sido la revista Ola, que publicaba hace escasos minutos la noticia de su fallecimiento. Una triste noticia que nos ha dejado muy sorprendidos porque esperábamos que se recuperase lo antes posible y que superase estos pequeños baches que al final se han cobrado su vida. El actor nunca evitó mostrar las debilidades que había tenido a lo largo de su vida, como las drogas y el alcohol, que siempre reconoció consumir. Uno de los momentos más preocupantes de su vida fue en el año 2002, cuando sufrió un accidente de moto, que le impidió moverse en más de un año y que arrastró durante mucho tiempo haciendo sus apariciones públicas en silla de ruedas o muletas. Quique siempre será recordado por todos nosotros, por lo gran actor que ha sido y por todo lo que ha aportado al entretenimiento de nuestro país. Mandar nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos en estos duros momentos.